Campaña, ubicado en la cuadra 6 de Orbegoso, para agredirlos y generar destrozos, tal y como dieron cuenta con las pancartas y afiches destruidos. Las sillas y mesas esparcidas, producto del ataque del cual referían. Un grupo de personas identificadas con pueblo del partido Gana Perú de Yantumala, se acercaron a nuestro local partidario a agredir físicamente a una serie de personas que estaban acá. No eran más de 12 personas, eran las 2 de la tarde y el 90% de ellas gente de la tercera edad. Los han agredido físicamente y a estas personas, nuestros militantes están en el medio colegista pasando las pruebas. Él ha venido ya con intención de matar, destrozar, de hacer algo acá, ¿no? Y entonces empezó a patear las sillas, romper los manteles, por donde sí. Entonces, el que más fue agraviado fue un señor de la tercera edad. Durante el pleito, los tres sujetos que ingresaron, intentaron huir luego de generar los destrozos. La policía al intervenir pudo detener a uno de ellos, siendo identificado como Jorge Luis Ferrada Rodríguez, de 48 años de edad, quien evitó declarar y ahora permanece en las instalaciones de la comisaría de Ayacucho.